Bueno racita, pues ando preparando en este día pues un ceviche de camarón, ¿verdad? Miren, estoy partiendo así y estoy haciendo los tiritas, así, tiritas el pepino para luego hacerlo que quede bien picadito, bien bonito, lo agarro y lo hago así miren, para hacerlo pequeñito, esto lo voy a hacer con cariño para que quede bien picadito, bien bonito ya por este lado tengo el chile y acá tengo la cebolla, tengo el tomate, ahí les voy a ir mostrando el proceso a preparar el guacamole con estos aguacates, deliciosos bueno, pues aquí preparando todo para el ceviche de camarón, que piensan unas tostadas de ceviche de camarón en este caso, pues bueno, yo tengo acá la verdura, todo lo que se lo voy a echar picadito que yo se lo voy a mostrar, que es eso, pero estoy ahora alistando todo para el guacamole estos son los que solamente uno futuro se puede dar, algún día ustedes si llegan a entrarle a la locución quizás pueden comer esto, el aguacate, ¿verdad? Bueno, pues estoy haciendo la limpieza de los camarones, me gusta partirlos a la mitad, miren me gusta partirlos hacia la mitad para que las hebritas salgan y queden bien limpios entonces los hago de esta manera, los agarro y los parto a la mitad luego ya los agarro, un ejemplo, y aquí en el agüita le quito las hebritas, que queden bien las hebritas, que se le quitan las hebritas fiertas y quedan así limpios, así, y los voy echando aquí miren la cita, ya están bien lavaditos aquí, los camarones bien lavaditos partidos a la mitad, que voy a hacer un ceviche de camarón, pero lo hago al estilo changón repito, a mi estilo, para que no vaya a haber personas por ahí que si no se hace un ceviche y que la chingada y que el otro repito, así, este, voy a ponerle los camaroncitos ahí repito, entonces, si gusta no le llame ese ceviche de camarón para que deje de criticar, este, pero yo es al estilo changón que voy a preparar esto los voy a, a que se cocinen también, con su, le voy a le voy a echar salecita salecita para que agarre el sabor rico rico voy a echarle ajo repito, este platillo se lo he dado a probar a algunos amigos y les encanta este platillo que yo preparo es como, tipo parecido al ceviche de camarón las notadas de ceviche de camarón, pero no le llame ceviche, porque va a haber personas que van a empezar a criticar, no, que si no se hace el ceviche esto es al estilo changón, esto es a mi estilo te voy a ir mostrando paso a paso para que veas que delicioso va a quedar ahí están doraditos ya con todo el condimento y voy a seguir con el proceso estamos aquí aliciendo ya para hacer el jugo de limón y el cual, después de estar cocinados los camarones van a voy a echarlos aquí ya vienen pedacitos para preparar un tipo ceviche pero al estilo changón repito ya aquí preparando las cosas después de cocinados miren como les vamos a hacer acerca de la cámara aquí para que la gente vea estamos haciendo lo que quede miren los pedacitos bien pequeños acá tengo el de más que ya está ya está picadito miren sí entonces esto nos voy a ya picadito ahí el camarón lo voy a echar aquí y aquí tengo el jugo de limón miren ahí está mucho limón si se fija usted cuando el camarón lo cocinas suelta todo se deshidrata suelta todo la agüita del camarón queda flaco un ejemplo pero con el limón se va a volver a hidratar pero ahora con limón pues el sabor va a ser enorme y con el condimento que lleva este camarón pues se imagina como está a las personas que yo les he ofrecido una tostadita de esta no les chupan los dedos es muy diferente a lo que al tradicional miren ahora aquí se va a esponjar el camarón con el jugo este que está viendo aquí se va a desaparecer el jugo y se va a esponjar porque se va a hidratar pero como ya va cocinado con condimento esto va a estar delicioso bueno racita ya está listo el ceviche al estilo changón voy a probarlo voy a mostrarles a mí me encantan estas tostadas me encantan tienen un sabor muy rico y además ya con el preparado pues es otro rollo digo aquel es otro pero estas son las tostaditas que estoy le estoy untando mayonesa para que tenga un saborcito así algo poco así nada más miren y luego le voy a poner guacamole aquí tengo el guacamole miren puro guacamole claro con su respectiva respectiva salecita este ahí está miren con bastante aguacatito este lujo se lo puedo dar solamente a un locutor porque el aguacate está muy caro entonces aquí tengo el camarón ya hidratado en limón se acuerdan que primero fue cocinado y lo voy a poner aquí así miren se fijan es limoncito lo que ve de agüita ahí es limoncito así acá tengo la verdura que usted la pudo ver en la transmisión también y esta verdurita la agarro así miren hay pepino chile este se ve que está picocito esto se ve que está sabroso entonces vamos a probarlo ahí está la tostada ya tiene bastantito limón como pudo ver pero también pues hay personas que les gusta así pero hay otras como mi esposa que les gusta con salsita con salsita búfano entonces la recerca a la camarita que se ve aquí así bonito así y vamos a probar mi tostada de sediche de camarón pero al estilo changón repito al estilo changón así que no changón que no es así que la chingada esto yo se lo he dado a probar a amigos a doctores a gente que conozco y les ha encantado esto mmm delicioso miren también se puede comer con galletitas tradicionales galletas este platillo changón que estoy preparando que estoy haciendo igual le echo un poquito de le unto un poquito de mayonesa así poquito nada más leve le pongo guacamole así ahí está el guacamole le pongo camarón lo que escurre allí agüita acuérdense que es limón porque todo lo que usted ve de allí es limón y le pongo verdurita aquí está la verdura mire así ahí está la verdurita y así lo puedo disfrutar con salsa o así de esta manera le voy a poner salsa así y miren nada más que delicioso riquísimo ya lo revolví así como ya con la verdura ahí está el camarón revuelto ya con la verdurita y el limón y todo el rollo que lleva ahí está esta camarón y así revuelto también entonces vamos a preparar una una trocita ya la tengo acá con mayonesa poquita mayonesa vamos a ponerle un poco de aguacate y así vamos a ponerle así un poco de aguacate ya repito aquí está revuelto ya el camarón con el limón y la verdura y todo el rollo con esas postadas quise llevarle uno así también ya revuelto una salsita así quiero despedir este video diciéndoles que esto fue un ceviche de camarón al estilo changón a mi estilo les saludo ya muy famoso en esto de preparar platillos y hasta me dicen chef chango chef chango pero sí no es por hacerlo yo pero queda delicioso ojalá un día tenga la oportunidad de tener un restaurante y pueda invitarlos a probar las delicias ¿sale? ¿vale?